Una de las principales preocupaciones de todos los zapotlenses desde el primer día que entramos a esta gran responsabilidad constantemente es el tema de seguridad pública. En este año y tres meses que llevamos de gobierno, hemos hecho un gran, gran esfuerzo. Hoy le puedo decir a los zapotlenses que contamos con más de 18 patrullas, hemos sacado elementos de seguridad pública, tanto peatones como en bicicleta, pero no solo eso, hemos rehabilitado todos los módulos de seguridad pública. Cuando antes eran nidos de delincuentes, hoy tienen la presencia de elementos de seguridad pública. Pero no bastó, seguimos trabajando y hoy les quiero dar una muy grata noticia a todos los zapotlenses. Hemos implementado la modalidad de la tecnología aquí en Zapotlán y hoy contamos ya con más de 60 cámaras de videovigilancia que están cuidando a tu familia, que están cuidando tu casa, que están cuidando tu hogar. Aquí podemos ver diferentes puntos de la ciudad como el grupo, la zona de la normal, el triángulo, Darío Vargas, la Cruz Blanca, Constituyentes, el Tianguis Municipal y en un monitoreo permanente que tienen los elementos de seguridad pública, protección civil y tránsito municipal, día con día están viendo lo que sucede en las calles, en las colonias de nuestra ciudad a través de este nuevo sistema de telecomunicaciones. Podemos ver, tenemos una serie de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la ciudad. Aquí estamos viendo la salida norte de la ciudad, que es el centro universitario del sur, donde estamos cuidando a nuestros estudiantes. La plaza principal o si nos vamos a otro punto de la ciudad, aquí estamos viendo el IMSS, la clínica del IMSS, estamos viendo Ramón Corona, Leona Vicario, Quintanar, el Cebetis, que es otro lugar donde tenemos muchos estudiantes, la calle Colón, el crucero de San Antonio, diferentes puntos de la ciudad con este nuevo sistema de seguridad para todos los zapotlenses. En Zapotlán nos estamos modernizando, en Zapotlán estamos cuidando a tus familias y a tus hijos y a toda la comunidad.